Hola, ¿cómo estás? Bienvenida al canal, espero que estés súper bien. El día de hoy te traigo tres diferentes estilos de peinarte el cabello, sobre todo cuando estamos apuradas, no tenemos laca y lo único que tenemos es una colita. Así que si quieres saber cómo lo hago, sigue mirando. Y este primer peinado es súper fácil e ideal para clases de gimnasia, para salir por allí y hacer bastante ejercicio. Y lo que vamos a hacer es simplemente agarrarnos tres colitas. La primera va a ser en la parte de arriba y luego de que nos agarramos la primera colita, vamos a empezar a colocar los trozos de cabello que ya hemos recogido en la parte de arriba de nuestro cabello, con un imperdible y así no nos va a molestar. Y luego de esto simplemente pues seguimos agarrando colitas. A mí me encanta de verdad este peinado porque es ideal para las clases de gimnasia. Me imagino yo haciendo gimnasia otra vez en el colegio así. Y luego de que hacemos esto simplemente vamos a agarrar la primera colita, vamos a abrirla como un huequito y luego de eso pasamos el cabello sobre sí misma. Y luego de que terminamos esto con la segunda colita, la abrimos nuevamente y lo que vamos a hacer es pasar primero el mechón de la primera colita y cuando terminamos eso vamos a pasar el mechón de la segunda colita sobre sí mismo. Y repetimos el mismo proceso hasta llegar al tercero. Ahora vamos con este otro peinado que me parece que es súper lindo, súper sencillo, demasiado fácil, facilísimo de hacer. Y lo que vamos a hacer es primero colocar pues la división del cabello un poquito más hacia un lado que del otro, no tanto en el medio para que cree como una especie así de estilo más rockerito. Y luego de esto vamos a tomar un trocito de nuestro cabello y que está pegado justo a la línea de división y vamos a hacer una clineja común y corriente. Luego de ello pues la amarramos con estas elásticas que les había mostrado en el primer peinado que son súper fáciles de verdad de manejar y vienen tantísimas entonces para que se nos pierdan cuesta un poco porque siempre se nos pierden las colitas a todas. Y luego de que amarramos la colita repetimos el proceso pues agarrando simplemente en la parte de abajo otro mechoncito y haciendo la clineja y pues volviendo a amarrar con la misma tirita. A partir de allí vamos a unirlas ambas como ven en el video y simplemente las voy a colocar en la parte de atrás bien justitas, bien como que tensitas allí con un imperdible. Y eso es absolutamente todo. Miren qué lindo se ve y la verdad es que es súper súper sencillo. Y este otro peinado es ideal para cuando tenemos el cabello súper rebelde y no queremos pues gastar mucho tiempo arreglándolo. Lo que vamos a hacer es tomar rollitos que estén alrededor o más bien es formar rollitos con nuestro cabello tomando los trozos que están pues alrededor de nuestro rostro. Te recomiendo que para este peinado separes un poquitico o hagas la línea de división de tu cabello un poquitico más de un lado que el otro así da más volumen. Y luego de que terminamos con la primera parte o con el lado izquierdo o con el lado derecho según el que hayas elegido tomamos el otro trozo que queda y le damos vuelticas también hasta que lo logramos unir y luego de eso agarramos una colita y listo. Es súper fácil y sencillo. Y este otro estilo es también súper sencillo vamos a dividir el cabello más de un lado que del otro luego de eso hacemos una clinejita y a partir de allí podemos agarrar bien sea una cola completa o una media cola. Hay gente que tiene más cabello y suele hacer después de eso una clineja yo como no tengo tanto cabello no se ve bonito así que hago una media cola y le puedo sacar un mechoncito más de un lado que del otro. Y si de repente quieres darle un poquitico más de estilo a tu peinado lo que puedes hacer es simplemente pasarlo así tal cual por encima del mismo y listo. Tienes un estilo un poquitico diferente. Y bueno amores esto es todo por el día de hoy espero que les haya gustado este tipo de videos no se olviden de seguirme por mis redes sociales y nos estamos viendo pronto ¡Chau!